Hemos comprado unos cuatro rocotos. Voy a sacarle la avena y las pepas. Lo tienes así, lo pones acá. Tachecito de vinagre, azúcar para el café, dejar agua caliente y lo dejo acá un toque. Y de ahí lo llevo a hervir. Suicito. Y ponemos la cebolla. Voy a lavar las verduritas para echarle. Ya nuestro aderezo está power. Vamos a filetear el pescado para poner el relleno. Ya tengo, ya están los rocotos, mira. Te aseguras que no haya huesos. Lo voy a poner sin piel. Y esto lo voy a picar finito. Lo voy a mezclar con el aderezo que tengo para rellenar los rocotos. Acá tengo, mira, este aderecito que hemos hecho. Cebolla, el tomate, la jipanca, la zanahoria, el choclo y la alberja. Y le hemos puesto las pasas. Le pongo el pescado. Voy a agregar sal. Entonces ponemos el relleno. Pescado, huevito, aceitunita, pescado, huevo, chorro de leche, anisito, un poquito de agua tibia si quieres, sal al gusto, las papitas acá. Y ponemos esto acá al costado. Y echamos este mezcunje. ¡Gracias!